Música Vale, empezamos, buenos días. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión extraordinaria y urgente del pleno del 1 de agosto del presente año, que se celebra a las 13 horas y 10 minutos. Primer punto del orden del día, ratificación previa de la urgencia. Vamos a ver, la urgencia, primero este pleno era extraordinario y ahora se ha convertido en urgente. Era extraordinario porque las modificaciones que llevamos del plan general de ordenación urbana no pudieron llevarse al pleno ordinario. Hay empresas en una de las modificaciones que tienen bastante urgencia y creemos conveniente aligerar esta tramitación para que se pueda dinamizar la economía del municipio cuanto antes. Estos temas, como he dicho, los traíamos a un pleno extraordinario, pero por motivos festeros, motivos de fiestas, pasamos al pleno de viernes a lunes. Por lo tanto, ahora se convierte en urgente. Bien, la comisión informativa se pasó de viernes a lunes y por eso se ha convertido en urgente. ¿Votamos a la urgencia? Grupo Esquerra Unida. A favor. A favor. Grupo Socialista. A favor. Del orden del día, segundo punto. Propuesta de modificación puntual número 14 del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura. Bien, esta propuesta dice que el Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar se aprobó, aprobado en sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el 20 de noviembre de 2006, se establece para el uso residencial del sector ZO3 las siguientes tipologías. Residencial vivienda aisladas, residencial viviendas adosadas y residencial edificación abierta. Distinguiéndose dentro de la tipología residencial viviendas adosadas de tres grados de intensidad y para estos grados dos alturas diferentes, planta baja y una planta, planta baja y dos plantas. El 9 de julio de 2012, la mercantil Bernada Golf, sociedad limitada, solicitó la posibilidad de edificar viviendas con tipología de edificación en bloque en una parcela destinada a viviendas adosadas. El motivo principal que aduce esta mercantil es que la tipología de vivienda adosada es menos receptiva en el actual mercado inmobiliario, por aquello de la movilidad. En este sentido, lo que se trata es de hacer edificios, unos edificios en edificabilidad abierta, en lugar de adosados con tres alturas. Entonces, en este sentido, se redacta por los servicios técnicos municipales la propuesta de esta modificación puntual del plan general, al objeto de compatibilizar la tipología de vivienda adosada con la tipología de residencial edificación abierta, manteniendo, eso sí, los mismos parámetros urbanísticos establecidos en la tipología adosada. Bien, esto ya lo hemos visto en comisión informativa con los grupos. En un principio, me parece recordar que ustedes se abstuvieron. Esta modificación nosotros la vemos positiva, que se la pide el empresario para poder salir adelante en estos momentos tan conflictivos de la crisis en que nos encontramos y porque hay un cliente para ese tipo de edificación, pues proponemos compatibilizar la tipología de vivienda adosada con bloque de viviendas en edificación abierta, manteniendo las condiciones de edificación de la tipología adosada. Así es que, si ustedes tienen algo que comentar, Esquerra Unida. Pues bien, en este caso, y después de haber consultado con los técnicos y teniendo en cuenta que no se varían las condiciones de edificabilidad, y lo que se pretende es facilitar la accesibilidad, pues votamos a favor. ¿El Grupo Socialista? Sí, nosotros también hicimos la advertencia en ese voto de abstención en la comisión de que queríamos consultar con los técnicos municipales, cosa que hemos hecho, y que, por otra parte, pues es también lo mismo que hemos venido aprobando, creo que en dos plenos consecutivos, si no recuerdo mal, de otros sectores. Por lo tanto, pues, a la vista de la información que hemos tenido, nos parece bien. Votamos a favor. Bien, pues ya ha iniciado ustedes la votación. Esquerra Unida a favor. ¿El Grupo Socialista a favor? ¿El Grupo Popular? También votamos a favor. Por unanimidad, se aprueba el punto. Punto número 3 del orden del día. Propuesta de modificación puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura. En este punto, y en cumplimiento de la normativa vigente, esta presidencia se va a abstener de toda intervención en el debate y votación de este punto. Y si alguien hay en el Pleno, aquí presente, que considere que se debe abstener en debate y en intervención y votación, también lo puede decir. Sí, vamos, yo no puedo votar tampoco, y creo que Marilén tampoco, pero yo como portavoz sí que voy a defender la postura de mi grupo. Vamos a ver. Puedo legalmente, vamos. Legalmente no podemos ni votar ni intervenir en el grupo. Si tenemos intereses, como usted mismo manifestó en la Comisión Informativa, y ahora acaba de manifestar también, me parece, la señora Alventosa. Vamos a ver, en mi caso, y creo que en el de Marilén igual, no es que tengamos intereses, tenemos familia que tiene ahí propiedad. Es un poco distinto. Sí, pero para explicar, un momento, no, es que no hemos dado paso al punto, perdona, ¿eh? Usted se va a abstener de intervenir y de votar, y usted, los dos, vale, pues ahora seguimos. Bien. Vale, pues sí, un receso, claro. ¿Ya? Venga, pues seguimos. Vale. Pues durante este pleno, en esta sesión, precedirá la sesión el primer teniente de alcalde, Juan Francisco Ortiz Duudes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al pleno. Voy a ceder la palabra a la portavoz del Grupo Popular, Encarcia y Aldeguer. Bien, buenos días. A este punto se propone la modificación puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura relativa a los sectores ZO5 y ZO6. La propuesta es la siguiente. Que el actual régimen jurídico urbanístico aplicable al municipio de Guardamar del Segura deviene del Plan General de 2007, aprobado en sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de fecha 20 de noviembre de 2006. Que en este plan general vigente aparece reflejado el trazado de la vía parque según proyecto inicial. No obstante, en el transcurso de la ejecución de esta vía se realizaron varias modificaciones respecto al proyecto aprobado que afecta al sector ZO6 del Plan General de Guardamar. Por lo que la ordenación estructural y pormenorizada se ha visto afectada por estas variaciones. Que además, dentro de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de este y otros sectores, se establece en las fichas de planeamiento y gestión del Plan General la necesidad de ejecutar nuevos depósitos de agua potable, inicialmente previstos en monte público. Los informes sectoriales al respecto han sido desfavorables al tratarse de suelo protegido, por lo que le han sido necesarios reservar una parcela de unos 12.000 metros cuadrados dentro del sector ZO6 para garantizar su viabilidad. Que estas cuestiones hacen necesaria una modificación, tanto de la ordenación estructural como de la ordenación pormenorizada. Y en este contexto, se revisa la ordenación propuesta por el Plan General de Ordenación Urbana para el sector ZO6. Y se introducen nuevas modificaciones con la intención de adaptarnos a las necesidades exigidas por el mercado. A cuestiones de distribución interna de parcelas según las tipologías asignadas. Y a cambio, en la sección de viales en función de los nuevos requerimientos de las vías principales y secundarias. Que en este contexto, se hace necesaria la adaptación de las fichas de planeamiento y gestión de los sectores ZO5 y ZO6. A las bases particulares que sirvieron para la adjudicación de la condición del urbanizador. Que por los servicios técnicos del Ayuntamiento se ha redactado el documento de modificación puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura. Relativa a los sectores ZO5 y ZO6. Resultando que la modificación propuesta afecta a cuestiones tanto de la ordenación pormenorizada como la estructural. La competencia para la aprobación definitiva corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En base a todo esto, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar con carácter inicial esta modificación puntual número 15. Segundo, someter a información pública y publicarlo en los medios correspondientes. Y, por último, facultar a la señora alcaldesa presidenta para la realización de cuantas gestiones y actos resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. Las modificaciones propuestas consisten en la adaptación de la ordenación del sector ZO6 a la vía parque ejecutada. En concreto, a la rotonda no prevista en el Plan General de Salida Sur del Casco Urbano. Y a la rotonda que conecta con el sector ZO5, que fue construida con dimensiones mayores de las previstas inicialmente. Y que, por tanto, disminuye las dimensiones de las parcelas colindantes. También, otra modificación, el cambio de pasarela para tráfico rodado por pasarela para tráfico peatonal. Ya que la conexión de tráfico rodado de los sectores situados al oeste de la vía parque con el casco urbano queda garantizada por las dos rotondas ejecutadas. Estas dos modificaciones anteriores propician un cambio en la ordenación estructural del sector ZO6, variando la distribución de las calles principales y secundarias, así como las secciones de las mismas. Reserva de una parcela dotacional para la ubicación de los depósitos de agua potable, que inicialmente estaban previstos ubicados en el monte público, pero que no se han obtenido los informes favorables en este sentido. Aumento de la superficie destinada al suelo terciario, debido a que la demanda de este tipo de suelo ha aumentado. Aumento de la edificabilidad neta para las parcelas residenciales edificación abierta. Incorporación de nuevos viales dentro de manzanas destinadas a residencial aislado y adosado, para garantizar las parcelas mínimas establecidas en las fichas de zona para el sector. Estas son las modificaciones que se proponen. Bien, cedo la palabra al grupo de Izquierda Unidad. En este caso, y como en el punto anterior, hemos consultado con los técnicos, y aunque la mayoría de los puntos propuestos nos parece que tienen lógica, nuestro voto se inclina a la abstención, fundamentalmente porque no conocemos en profundidad el plan general, al ser relativamente nuevos en la corporación, y porque alguno de los puntos, como puede ser el número 6, el del aumento de la edificabilidad neta para parcelas residenciales, nos parece que puede posibilitar una masificación en dichas parcelas. Por tanto, mantenemos el voto de la Comisión Informativa a la abstención. Cedo la palabra al grupo del PSOE. Sí, vamos a ver. Bueno, que yo también soy nuevo. Nos hemos tenido, a través de miembros de nuestro grupo, hemos tenido acceso a la documentación a través de los técnicos, las reuniones que se han tenido, y además también hemos tenido reunión con la agrupación de interés urbanístico. Lo que sí que creemos es que este tipo de solicitudes tienen que hacerse por escrito, puesto que si no podemos llegar a un momento en que aquí se hablen las cosas, y está muy bien que el equipo de Gobierno tenga contacto verbal con las agrupaciones de interés urbanístico, pero este tipo de modificaciones entendemos que se deben reflejar por escrito, y por eso solicitamos y entendemos que la agrupación de interés urbanístico tiene que pedir estas modificaciones por escrito. Por otro lado, entendemos que las modificaciones… Sí que queremos hacer una salida a que los términos del convenio para el puente, que pasa de tráfico rodado a peatonal y carril bici, si no entendemos mal, entendemos que esas inversiones públicas, esa cantidad de dinero, se debe mantener para otras inversiones que en el sector indique el ayuntamiento que se tienen que realizar. Y de cara al futuro, aunque se nos quede lejos, allí irán miles de viviendas, entonces entendemos que el tráfico habrá que prever una solución, ahora que estamos a tiempo, por sí. Ojalá todo el sector se desarrolle, porque podemos encontrar que esas dos rotondas son insuficientes. Entonces, tenemos que buscar alternativas a eso y tenemos que empezar a trabajar en eso. Con todo y esto, el Grupo Socialista, con las dos abstenciones que por razones no pueden votar, vota a favor. Bueno, cedo la palabra a la portavoz del Grupo Popular, Encarcia y Aldeguer. La justificación de estas modificaciones estriba fundamentalmente la necesidad de adaptar el planeamiento de los dos sectores a la realidad derivada de la ejecución de la vía parque, con dos nuevas rotondas y la ampliación de viales de la antigua carretera nacional 302 que han afectado a estos terrenos. Ambas rotondas y el paso inferior del camino de la Bernada garantizan la permeabilidad y resuelven la conexión del tráfico de vehículos a ambos lados de la vía parque, muy por encima de los estándares exigidos a cualquier otro sector. Bien, respecto a lo del puente, efectivamente, toda la dotación económica con el puente se va a respetar hasta el último euro y esto va a ir destinado a reforzar, bueno, a mejorar todo este sector. Para ello ya se pondrán en comunicación con las agrupaciones de propietarios, grupos políticos, vecinos y demás, para que hagan una lluvia de ideas y demás, empresarios, para ver qué es lo que mejor puede favorecer a este municipio. En vista que nosotros también en la comisión informativa se estuvieron y ustedes ya han hecho el voto a favor, pues el Partido Popular también a este respecto va a votar a favor. Si nos permite una salvedad, una indicación, lo que sí que nos gustaría es que el tema de que la solicitud de la agrupación de interés urbanístico se refleje por escrito y que, tal como se estaba diciendo, las cantidades se refleja donde va, que se quedará reflejado en el acuerdo. Esa es una petición que realizamos. Bueno, pues por 14 votos a favor queda aprobado. Estoy y punto. Muchas gracias. Vale, yo ahora ya recobro la presidencia. Bien, pues seguimos con el orden del día. Punto número 4. Propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de piscina, polideportivo, pabellón cubierto, campos de fútbol y escuelas deportivas. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Encarcia Aldeguera. Bien, como consecuencia del plan de ajuste que se ha realizado para poder optar al préstamo para pagar la deuda a los proveedores, se realizó un estudio de todos los servicios públicos que se prestan desde este ayuntamiento, comprobándose que son deficitarios, viendo que precisamente los servicios deportivos son muy deficitarios. Es por ello que se ha procedido a la revisión y modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de piscina, polideportivo, pabellón cubierto, campos de fútbol y escuelas deportivas. Los aspectos más importantes que han motivado estas modificaciones se basan en el resultado deficitario que supone para el erario municipal el mantenimiento de las instalaciones deportivas, del personal adscrito a estas y el pago de los monitores en el caso de las escuelas deportivas. El importe recaudado, en la mayoría de los casos, no llega a cubrir ni el 20% del gasto que se genera con la prestación de estos servicios, trasladando así la parte más importante del gasto al resto del ciudadano, sean o no usuarios. Se propone la modificación de las tarifas del artículo 6 en sus apartados 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10. La modificación del artículo 7, relativo a los titulares de la tarjeta joven y la modificación del artículo 8, sobre exenciones y bonificaciones, que introduce la bonificación del 50% para familias numerosas. Si bien todo esto supone un incremento de las tarifas a abonar por los usuarios, los colectivos más desprotegidos económicamente, como son jóvenes y familias numerosas, no se verán tan perjudicados en la práctica de una actividad formativa tan importante para el desarrollo personal como es la práctica del deporte. Ahora voy a proceder a los cambios que se han efectuado en las tarifas. Bien, tenemos. La pista… Están todas dentro del artículo 6. Por uso de la pista polideportiva con derecho a uso de los vestuarios, de 5 euros pasa 8 euros y el bono de 60 a 80. La pista de tenis de 2,50 a 5 euros y el bono de 60 a 90. La pista de frontón de 2,50 a 5 y el bono de 60 a 90. La utilización de la piscina por persona y día de 1,50 a 2 euros. Las escuelas deportivas de iniciación, formación y perfeccionamiento de 50 euros a 100 euros, con posibilidad de fraccionar en dos veces el pago de las tasas. El rocódromo se mantiene igual, pero se introduce un bono de 10 usos por 10 euros para reactivar el uso del rocódromo. La pista de pádel pasa de 3,50 a 6 euros y el bono de 60 a 95. En el artículo 7, titulares de la tarjeta joven, las tarifas se verán disminuidas en un 20%. Y, por último, como indicado en el artículo 8, se introduce una nueva extensión y bonificación del 50% para los miembros de familia numerosa. El resto de tarifas permanecen igual. La utilización del campo de fútbol, el pabellón cubierto, las escuelas deportivas de adultos, bonos polideportivos por uso de sala de musculación, la utilización del rocódromo, por masajes deportivos en las instalaciones municipales del Palau San Jaume y la piscina climatizada Manel Estiarte. También permanece invariable el abono por consumo de luz por hora, que sigue siendo de 3 euros. Una vez dicho esto, la propuesta que se trae a pleno, en primer lugar, es modificar la ordenanza fiscal con los cambios mencionados y, en segundo lugar, exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los diarios correspondientes por el tiempo que establezca la ley. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Algún comentario? Esquerra Unida. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, bien. Señora alcaldesa y concejales de Hacienda y Deporte, en primer lugar, decir que inicialmente agradecimos que en su momento se retirara este punto del orden del día, ya que pensábamos que rectificarían las subidas y las adaptarían a la baja. Pero, para sorpresa nuestra o no, ya que nos están acostumbrando ustedes a las subidas, resulta que se mantienen tal como figuraban en la propuesta anterior y lo que se modifica son los errores en la redacción de la propuesta. En este pleno no nos queda más remedio que denunciar otra promesa incumplida de su programa electoral, ya que en la sección tercera, en el punto segundo, ustedes indicaban que no a la subida de tasas e impuestos municipales en más del 20%. Nos gustaría que explicaran a este pleno y a los ciudadanos de Guardamar esta mentira. Expliquen por qué piden el voto con promesas que no son capaces de cumplir cuando prometen no subir impuestos más del 20%, que ya les pareció un escándalo en el mandato anterior, y, curiosamente, en esta modificación que traen al pleno, se producen aumentos de entre el 50 y el 100%. A nuestro juicio, una barbaridad. Si las soluciones de su gobierno son siempre crear tasas nuevas, aumentar las existentes, etc., en este caso se puede producir el efecto contrario al deseado. Es decir, que para aumentar las tasas en unos porcentajes tan disparatados, se puede dar la circunstancia de que disminuya la utilización de los servicios deportivos y se acabe recaudando, lo mismo o menos. Mientras tanto, los gastos son los mismos aproximadamente. Mención, aparte, merece el hecho de que se está privando a buena parte de la ciudadanía de la posibilidad de hacer deporte en unas condiciones aceptables, ya que muchos de nuestros vecinos no podrán permitirse pagar estas tasas y, por tanto, hacer deporte. En este año que llevan de gobierno municipal, la percepción que recogemos de entre la ciudadanía es que el PP ha engañado a sus votantes. No está ofreciendo soluciones sobre la economía si no son basadas en crear nuevas tasas e impuestos y aumentar los existentes. Siempre pagan los mismos. Piensan los ciudadanos que si para solucionar los problemas económicos la única solución es subir y subir impuestos y tasas, para eso no hacemos falta ningún político de los que componemos esta corporación. Bastaría con un programa informático y un técnico que valorara la situación económica y aplicara los porcentajes según correspondan a cada tasa. Están demostrando, en este caso, su ineficacia. Hasta ahora no se les conoce ningún estudio, propuesto o solución encaminadas a que se ajuste la rentabilidad de los servicios municipales. En Esquerra Unida creemos que se puede y se debe hacer un esfuerzo para buscar otras alternativas para ajustar los ingresos con los gastos, como puede ser la publicidad, el mecenazgo u otras soluciones que se podrían estudiar. Si ustedes continúan con esta política de crear nuevas tasas y aumentar las existentes, nos preocupa dónde acabará su afán recaudatorio. ¿Cobrarán por preguntar o hacer consultas administrativas, por acudir a la biblioteca o incluso por pasear por los parques? En Esquerra Unida defendemos que los servicios públicos sean gratuitos o lo más económicos posibles. Se deben modernizar las instalaciones para reducir gastos, utilizando las nuevas tecnologías de producción energética y elementos de bajo consumo, y más teniendo en cuenta que España es líder en este mercado. Y, por favor, en caso de contestarme a todo lo que he expuesto de las subidas de impuestos, me gustaría oír algún argumento diferente al típico de la herencia recibida, que normalmente suelen hacer uso según el cambio de Gobierno. Gracias. El voto es en contra. ¿El grupo socialista? Sí, yo mismo. En el último pleno ordinario en el que tratamos este tema, ya centré mis críticas y nuestra posición en la posibilidad de que nuestros niños se puedan ver impedidos por esa subida de tasas a realizar una actividad deportiva tan necesaria para su desarrollo. La realidad del punto, yo es que soy así, abrió en mí la esperanza de que dentro de la incapacidad que tienen para gestionar las cosas sin necesidad de subir las tasas, rectificarán dicha nota y enmendarán el error dejando la ordenanza tal y como estaba. Lamentablemente, señor Averdubio, que no, que sigue persistiendo en el error y de nuevo vuelven a proponer una subida de tasas que, no por anunciada y, según ustedes, justificada, tiene que ser obligatoriamente necesaria. Y hoy, en este pleno extraordinario, no me voy a centrar otra vez con los niños, creo que ya quedó claro cuál es nuestra postura al respecto y, lamentablemente, cuando se produzca la apertura del periodo de inscripción se verán los resultados, sino el perjuicio que para la utilización de esas instalaciones les va a generar este aumento de tarifa. El objetivo principal de las instalaciones deportivas municipales, más allá de su rentabilidad o no, es poner al alcance de los ciudadanos la posibilidad de realizar deporte por un precio módico o incluso simbólico. Son instalaciones públicas realizadas y mantenidas con el dinero de todos, atendidas por trabajadores municipales con una alta cualificación y, si bien es cierto que el que más las utilice debe colaborar más a su mantenimiento mediante el pago por su uso, eso no justifica el subidón de hasta el 100% en las tasas. Además, estamos viendo diariamente cómo se quedan infrautilizadas varias de dichas instalaciones deportivas, como suelen haber bastantes pistas vacías. En concreto, ayer, cuando me preparaba esta intervención, me informaron de que quedaban libres los siguientes. El pabellón, desde 5 a 7 y de 9 a 10. Las dos salas polivalentes y las dos pistas exteriores, desde las 5 hasta las 10. El frontón estaba libre de 5 a 8 y de 9 a 10. Situación esta que se repite con más sensibilidad de la necesaria, como hemos podido comprobar. Curiosamente, ustedes nos cuentan que pretenden ocupar y rentabilizar esas pistas aumentando el precio de su utilización. Esto, en mi pueblo, es el mundo al revés. Y, bueno, ya para el colmo de la manipulación, nos intentan justificar con que, bueno, van a haber descuentos especiales para jóvenes y discapacitados psíquicos, físicos y miembros de familias numerosas, que estos últimos no los crean ustedes, sino que vienen marcados por la ley. Y la realidad es que a una persona hoy le cuesta alquilar una hora la pista de frontón dos euros cincuenta y, a partir de esta entrada en vigor, le va a costar cinco euros, independientemente de su condición. Lamentamos su obstinación con el tema. Nosotros creemos que hay otras formas de incentivar el uso de las instalaciones a fin de evitar esa subida. Pueden ser promociones con entidades deportivas, acuerdos con distintas entidades, organización de campeonatos locales, comarcales e incluso provinciales. Pero a usted solo se le ocurre sacarle el dinero a los ciudadanos del bolsillo. Creemos que lo que deben de hacer es retirar la propuesta y anularla a su vida, por lo cual nuestro voto es negativo. Gracias. Vale, sí, sí, te toca a ti. El Grupo Popular, por favor. Sí, no te preocupes, Inmaculada. Luego votamos, luego votamos. Bien. Yo no quería extenderme tampoco mucho en este punto y lo siento por Jose, porque voy a repetirme otra vez en la… no voy a decir eso que has dicho, porque ya que ustedes siempre están diciendo que solo sabemos subir los impuestos, esto viene obligado por este plan de ajuste que hemos tenido que establecer para poder pedir este préstamo para pagar la deuda a los proveedores que estaba pendiente aquí en el ayuntamiento, esos cuatro millones y medio de euros. Pero yo voy a hablar por los números. Mira, los gastos soportados por este ayuntamiento para el mantenimiento y el soporte de las instalaciones deportivas durante el ejercicio 2011 fueron de 655.000 euros aproximadamente. El importe que se recauda por la utilización de las instalaciones durante el 2011 fue de 104.000 euros. Esto supone un déficit para el ayuntamiento de 550.000 euros, que tenemos que pagar todos los vecinos de Guardamar. Los gastos de las escuelas deportivas solo en material y monitores asciende a 46.400, sin contar con los gastos de mantenimiento de las instalaciones como la luz, el agua, el gasoil y el personal. En 2011 se produjeron un total de 370 matriculaciones. A 50 euros se recaudaron 18.500. Este año, con 100 euros, todavía no se llegaría a cubrir ese gasto inicial de materiales y monitores, sin contar con el resto de gastos. Yo no sé si ustedes lo saben o se han dado cuenta, o por lo menos deberían de saberlo, ya que son representantes de la Administración pública, que las tasas por las prestaciones de servicios públicos no deben ofrecer ninguna rentabilidad. Aquí no estamos hablando de rentabilidad, como ha dicho el señor Tenza. Deben cubrir el servicio que se presta. Y aquí ni siquiera se está cubriendo el 20% de los gastos que se están ocasionando. Con estas subidas se pretende llegar a un 25% o un 30% para cubrir los gastos. Porque es que la otra opción sería cerrar las instalaciones. Porque aquí ustedes, sé que viene y dice, es muy fácil estar ahí y decir, claro, ellos suben los impuestos, no cumplen el programa, pero no aportan nada. Porque si lo que pretenden es que bajemos todas las bonificaciones y hagamos subvenciones de todo y no subamos las tasas, pues habría que cerrar las instalaciones. Que según el plan de ajuste no deberíamos tenerlas abiertas, pero no es algo que nosotros querramos hacer. Incluso queremos ampliar horarios e intentar invertir en ellas para rentabilizarlas mucho más. Yo no voy a hacer demagogia, como hacen ustedes, aprovechándose de las desgracias de los demás, usando a los niños, hablando de la gente que está parada. En el año 2010 se aprobó esta ordenanza, la que tenemos en vigor ahora. Estábamos en plena crisis, con una tasa de paro galopante y no se preocuparon de los parados. Así que, si aquí quieren hacer uso político diciendo que no apoyamos a los más desfavorecidos, a los parados, hagan lo que quieran, porque aquí ya nadie les cree. Unos porque han estado gobernando y ya no les cree, y otros porque no estaban aquí en la oposición, pero estaban fuera y estaban callados sin decir absolutamente nada. El Partido Socialista estaba usando, mientras estuvo aquí el Grupo Socialista, usaba la política en 3D, digo yo en 3D, despilfarro, desconfiada y desempleo. Y ahora, además, en la oposición, a esa política en 3D le ha añadido la política en M, en M de mentiras. Y el último ejemplo que viene a colación es el que se ha publicado en la guía este fin de semana, diciendo que el ayuntamiento…, bueno, el ayuntamiento no, porque en realidad creo que decían que había sido Carmen Verdula que se había gastado 15.000 euros en el alquiler de una carpa. Y eso no es cierto. Ya se enterarán todos los vecinos y, si usted puede demostrarlo, lo demuestran. Pero, bien, volviendo a lo que he dicho antes aquí, los números son los que hay y los números no engañan. Y, como dije en otra sesión, cuando los números hablan, pues los demás tenemos que aceptar lo de los números. Y es lo que quería comentar. ¿Alguna cuestión más? No creo que merezca la pena contestar a lo que ha dicho Carfi. Bueno, pues, pasamos a la votación. ¿Descarga unida? En contra. ¿El grupo socialista? Contra. ¿Grupo popular? A favor. Se aprueba el punto por mayoría absoluta. Bien, nada. Yo solamente quería decir que parece que ustedes viven en otro país distinto al nuestro. Sí, 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 sí. Parece que viven en otro país que nos achacan a nosotros todos los males. Ustedes, sí, tiene usted todo el derecho a salir. Ustedes nos responsabilizan de todos los males de este país y de este pueblo. Sí, 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 sí. Claro que sí. Pero, además, parece que viven en otra ciudad. Parece que no ven las noticias, que no se enteran de la realidad que estamos atravesando en España. Y esa realidad no se improvisa. Tenemos una deuda de un billón de euros que viene de anteriores gobiernos. Un billón de euros a nivel de país. Y eso lo tenemos, nos tenemos que apretar el cinturón todos para salir de esta crisis. Que el Gobierno Popular a nivel nacional se ha encontrado y solo lleva seis meses de Gobierno. Y esa crisis nos irradia a todos, queramos o no. Nosotros hemos tomado nuestras medidas en el plan de ajuste y las seguiremos tomando. Y aquí ya se ha explicado suficientemente por qué se suben las tasas en las instalaciones deportivas. Porque hay que sostener las instalaciones deportivas para poder dar el servicio. Así es que anótense la cifra. Un billón de euros de deuda externa. Que no tenemos dinero para pagar ni los intereses. Así es que eso es lo que quiero que se les quede grabado para que reflexionen. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!